Música Canto cerro voy para Macaré Llego a puerto voy para Macaré A ti en el camino de baño Que yo te quiero sentar hasta mañana Canto cerro voy para Macaré Llego a puerto voy para Macaré Me voy pa' cuero, me voy pa' cuero Mamá, me voy pa' cuero, mamá, me voy, me voy, me voy Canto cerro voy para Macaré Llego a puerto voy para Macaré